La República Nicolás Maduro firmó este domingo varios acuerdos con la República Popular China para garantizar los materiales e insumos de los programas nacionales del año 2014. Queremos hacer una alianza de trabajo y yo le pedí a los ministros que personalmente, hoy domingo quería estar presente en la firma de estos convenios. Estamos haciendo una inversión alrededor de 2.000 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano. Los acuerdos estratégicos de financiamiento de un país como Venezuela que tiene solidez financiera para sus inversiones en divisas, sea en dólares, en yuanes. Nosotros tenemos cuentas ya en Rimimbí, que lo llaman, yuanes. Suena mejor, yuanes. Yuan, yuan. Nosotros tenemos cuentas, Venezuela tiene una cuenta de más de 12.000 millones de yuanes en la China, del Fondo Chino-Venezolano en yuanes. Y tenemos también una alianza estratégica financiera, bueno, del máximo nivel con China y con otros países hermanos del mundo. Estamos invirtiendo en estos primeros acuerdos un estimado de 2.000 millones de dólares para garantizar todos los materiales de la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, además de toda la producción nacional, además de la alianza con los productores nacionales. Esto es una ventana nueva que le abrimos para incrementar la capacidad.